El aborto El aborto Obviamente para la mayoría de los hispanos que somos personas con fe y con valores Sabemos que el aborto es un atentado a la vida del ser humano dentro del vientre Aquellos pequeñitos que no se pueden defender merecen tener el derecho de nacer Y obviamente es un crimen Pero ciertamente se ve de otra forma, se ve como un derecho para las mujeres Cuando sabemos que hay otra personita a la cual no se está tomando en cuenta Que lástima que no pudo venir ninguna de las representantes que invitaste a hablar de este tema Lamentablemente no pudieron estar con nosotros Cuando se tomó esta decisión, cuando la Corte Suprema tomó esta decisión Conversó indudablemente con muchos especialistas al respecto Y se habló de un término viable, entre comillas, de efecto O sea, a partir de las 24, 28 semanas indicaron ellos que Antes de esas 28, 24 semanas La madre tenía toda la posibilidad de interrumpir el embarazo, sea por lo que fue Que se dice, verdad Fue una decisión muy trágica en 1973 Quiero recordar, todas las mamás, nosotros que somos mamás Sabemos de que desde que sabemos que estamos embarazadas Decimos que estamos esperando a nuestro bebé Nosotros decimos que estamos esperando a nuestro pecho Dentro de nuestro vientre Nuestro bebito es importante Diable es el momento que tiene vida En vida es desde el momento de la concepción de un espermatozoide, un óvulo Se preguntan, ese ya es un bebé Ahora, cuando hablan de viabilidad Yo que soy madre de dos hijos prematuros Te puedo decir que he estado en el departamento de miatología En el hospital Baylor Endano Y he visto bebés de una, de lo que es nada más Un menos de una libra de peso Cómo han sobrevivido Nosotros tenemos reuniones de los primis, de los bebés prematuros Y realmente, cómo puede el gobierno decidir que es llave, llave es la vida Bueno, eso justamente cuando usted me explica o me dice Cómo puede el gobierno decidir eso También el otro lado dice Cómo puede el gobierno decidir lo que yo debo o no debo hacer Con mi persona, con mi cuerpo Igualmente usted argumenta de que hay otro C al otro En cuanto se puede, es que Sin embargo, los científicos hablan de que Después de las 24, 28 semanas Realmente el bebé está en posibilidad de vivir fuera del vientre materno Sin embargo, antes Hablan, la controversia y la polémica va al punto de En qué momento se siente la vida Ese efecto Claro, bueno, las que somos mamás sabemos de que el bebé es bebé Desde que ha sido mantenido Y ciertamente, bueno, es una gran polémica Obviamente, incluso un bebé de nueve meses Si ya nació y se le deja sin alimentarse, sin cuidársele No puede sobrevivir sin ayuda de alguien más Porque necesita de cuidados Y lo mismo un bebé que nace de prematumbre Necesitamos cuidados intensivos Pero hay muchos de los que sobreviven Realmente es una cosa ¿Qué posición tomaría usted en caso La persona, la madre Está embarazada Y su vida está en riesgo Y tiene que abortar Esa es la única alternativa que tiene que hacer el bebé Ya el bebé Es muy interesante Las estadísticas enseñan que 0.0044% Tienen este tipo de situación Obviamente, eso se le llama incluso en México Legrado O se le llama aborto Legrado De que se tenga que tratar Obviamente, eso es una decisión muy difícil Pero la gran parte Pienso que el aborto es un gran negocio Para aquellos que quieren hacer el bebé No, pero en este caso La madre que sufre Y que pone en riesgo su vida Es un sacrificio Entonces, le digo Los médicos y los papás del bebé Tienen que tomar esa decisión Yo no la podría tomar Pero sí sé que las grandes personas Que tienen una fe muy infinita También estamos en manos de Dios Que sea lo que usted tenga que hacer No puedo finalizar No hay una razón Para que haya un aborto ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas obviamente Es poder Aquellas mujeres que están sufriendo Una crisis de embarazo Porque no tienen Están muy pequeñas O no tienen un esposo O no tienen los medios Se puede proveer Hay muchas organizaciones Que ayudan a aquellas mujeres Que están embarazadas Y también hay las opciones Que hay para dar el bebé a adopción Hay muchísimas familias Que no tienen niños Que quisieran adoptar a un bebé Y existe esa posibilidad La gran ayuda Y por supuesto también Muchas veces La falta de información Una mujer que se encuentra embarazada Fuera de un matrimonio Muchas veces temen Que van a afectar mis padres Que van a afectar la sociedad Pero cuando se ve Yo estaba hablando Con una amiga de Houston Que fue mamá soltera Y que dio vida a su hijo Después de Y tuvo su bebé Y ahorita estudió Recibió toda la vida Hay casos en los que En la libre elección No resultan Y resultan más alternativas Señora Fiona Hoy Es directora nacional De Voces Action Y vocera del Partido Republicano De Texas Gracias por acompañarnos El día de hoy Y hubiéramos querido contar Con la presencia De la parte De la parte La verdad es que va a haber Una legislación Que se va a tener Que defender En el piso Y tenga la legislación Del sonograma Para que pueda tener Un sonograma Que tenga el derecho De tener el sonograma Para que puedan ver O poder y escuchar El ácido del corazón Incrito del bebé Antes de tomar la decisión Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias